Eso te quería preguntar, vos sos muy zen, muy bueno, muy generoso, pero llega un momento en que fuiste, le diste tanto a ella y a su familia, y ella seguramente a vos también, que te debe doler en algún punto que dude del amor que le tuviste. Eso te tiene que doler. No, sí, sí, fue lo único que me dolió. Eso no, no, eso no va. No va porque está mezclando todo, la televisión con el amor, con la nena, conmigo, es un chino. O sea, decime cualquier cosa, mujeriego, decime que no coincidís que soy un solterón, que vivo solo, en un departamento o un dormitorio, y que no sé, que no tengo proyectos de familia, lo que vos quieras, que yo siempre lo hablé delante de ella y delante de un país. Pero decirme ya que dude eso, es imposible. Yo me agarraba el auto y estaba dos horas y media para llegar a Escobar, para darles un beso a la nena porque me llamaban porque quería que yo las duerma. Las hacía dormir y me volvía. O sea, hay cosas que uno no cuenta en televisión. Esto no parece televisión, pero después se enteran igual, no importa, me caigo de a poco. Porque no las puede contar porque son cosas que uno vivió, que uno... No te podés defender a veces. Son íntimas y aparte vos decís, no me toque defender de esto. Yo sé que va a ocurrir algo para que se sepa la verdad. Porque es como que si no tenés que... Viste que hoy es muy difícil como hombre decir, hablo. Si hablás, sos un machirulo. Si no hablás, sos un tonto. Pero si hablás, un caballero no habla. Es un ligo, viste. Entonces yo me quedo en silencio y qué sé yo. Que pase lo que tenga que pasar. Y esto que contabas recién, que es una de las tantas cosas que debés haber hecho por ellas, de ir, viajar dos horas, darle un beso y volver y dormirlas. ¿No sentís que ocupaste también como una especie de rol de papá de las nenas? ¿Las nenas se confundían con eso? Mira, yo aclaro algo muy importante. Yo respeto muchísimo a Matías, que es el papá de las nenas. Sí. Mi rol era un rol que no es ni papá ni mamá. Yo era un ser en su vida donde nos llenaba mutuamente de amor. Ellas me llenaban de amor a mí y yo a ellas. Porque al principio, por ejemplo, nosotros con Cintia, que esto nunca lo conté, cuando ella me dice, vos me usaste a mí, a ver, ¿cómo la vas a usar si estuvimos 14 meses de novio antes de entrar bailando? A ver, ¿cómo haces para usar? ¿Qué? ¿Yo voy a tener la bola de cristal y voy a decir, en 14 meses Marcelo me llama? ¿Y te llama Marcelo? O sea, es un disparate, chicos. Por eso yo digo, ¿qué disparate? Y en esos 14 meses, nosotros a los primeros meses, que yo no conocía a las nenas porque era un compromiso muy grande y queríamos primero estar seguros de lo que sentíamos para dar ese paso, Bueno, nosotros nos separamos con Cintia porque nos veía a mover máximo 6, 8 horas. Más que eso no te podías ver porque ella tenía que volver a la casa. Y yo también hacía todo para que vuelva. Pero, a ver, le puedo preguntar a ella, que a lo mejor, no sé cómo estará ahora conmigo, pero a nosotros se nos caían las lágrimas cuando nos teníamos que separar. O sea, yo la acompañaba en el auto hasta dos o tres cuadras para, a ese nivel, o sea, imaginate, yo no lo conté en mi vida esto, lo cuento ahora porque no tengo ganas de contarlo. Yo iba en el auto y ella en el otro auto y hacía un par de cuadras y la acompañaba lo máximo que podía, hasta que, bueno, iba en Escobar, tampoco vivía atrás de Escobar, pero cosas así. Eso era cuando ustedes estaban de novio, que eran pareja y ellas tenían que volver con las nenas y para estar un ratito más la acompañábamos un par de cuadras más. Pero, a ver, se nos han caído las lágrimas por tener que separarnos. Entonces voy a decir, después de escuchar en televisión y que un país tenga que opinar, y voy a decir, pero claro, la gente escucha una parte y hay gente que escucha y está bien que dé su opinión. Pero uno, ya te digo, hoy ser hombre y buscar el equilibrio... Es difícil. Es difícil porque una parada mal puesta y quedás mal parado, y si es al revés, no queda mal parada la mujer.